Los genios del disco y funk regresan a Chile Erwin on Fire Experience, Fit All McKay 18 de noviembre, 21 horas, Gran Arena, Montitello Entradas por Top Ticket Erwin on Fire Experience, Fit All McKay Grandes éxitos en concierto Una experiencia para vivirla desde cerca Más cerca, solo en Gran Arena, Montitello